Las calles de Laredo, Texas, del lado americano, vamos rumbo a la frontera y todo el recorrido lo hicimos por acá, porque actualmente es muy difícil recorrer las carreteras mexicanas. Y bueno, pues vamos al otro lado, donde vamos a reunirnos con El Macabélico. Macabélico es un rapero que compone para el cártel de Nuevo Laredo, Los Zetas. Tras años de mantener un canal de YouTube con más visitas que cualquier otro en el género, su música fue borrada por la plataforma. Aún así, Macabélico sigue subiendo temas a Spotify, en un intento por mantener a su público cautivo. Es música fuerte, lo que hago yo es, no le cae bien a toda la gente, no a cualquiera escucha eso. Normalmente sicarios siempre hago, son los que normalmente me piden. Esas son las bélicas, esas son las que me gustan. ¿Cuál es así el tema más loco que te han pedido? Son así los de que hablan de lo que pasa y no sale en la tele. Y ahorita que me están pagando por hacerlo, pues está bien. Y aparte me gusta la música. Qué chiquilla, claro. No, me quejo. Cuando yo estoy en el micrófono se me mete acá como se me mete el diablo. Tengo cohetes, tengo gente, quieren matarme, pues se muere el que lo intente. Crecí en la calle, en la calle hay mucho billete, no cualquiera la controla al estilo de los noreste. Tengo la escuela de patrones de los jefes, aquí andamos los sobrinos, treviños siguen presentes. Crecimos con coraje, defendiendo nuestro honor al narcotráfico. ¿Y a la raza cómo la ves? ¿Con miedo o...? ¿A la raza que a los miembros del cartel o qué? Sí, a la banda que está ahí adentro, metida. Pues normal, los vatos andan en su rollo. Ellos no se meten con nadie si nadie nos molesta. Como las abejas, si no le mueves el panal no te van a hacer nada. Si los quieres tumbar, pues te van a picar. Oye, ¿y tu familia qué te dice? ¿Tu familia no se preocupa de pronto de que estés, digamos, en este ambiente? Mi familia sí se preocupa mucho. Yo me doy cuenta, a lo mejor no me lo dicen. Pero sí, sí se preocupa. Les da miedo que me pase algo. En lo personal a mí yo no estoy involucrado en nada. Yo no más canto lo que me piden. No puedo tampoco decir que no, no me puedo negar. Aquí vivo yo y tampoco no me quiero arriesgar. Todos los que hacemos este género, porque pues ese es un género peligroso por la razón de que pues yo les hago una rola a estos vatos y la otra rola a estos vatos. Pero que yo, que yo sea el crimen organizado. Siento que el narco rap sí les da un mal mensaje a los jóvenes. Hacen que piensen otras cosas, meterse a los malos pasos. Las canciones del narco rap dicen cosas que por un momento son ciertas, pero no toda la vida va a pasar eso. Siempre terminan mal. La región en la que se desarrollan estos músicos es tan conflictiva que pocos pueden salir a dar presentaciones o vender su música de manera tradicional. A pesar de mantenerse con un perfil bajo y enfocado solo en lo artístico, el riesgo sigue.